Prohibido olvidar que esto ya no es Pulse, esto ya es Top 16 papis, Top 16, así que los que están habiendo aquí son los que triunfaron en la vida, los que no son los que la neta ya no valen la pena la bestia. Así que vamos a continuar con este torneito, tuve una pausita, lo que se clavaron las demás Pulse, pero miren, aquí ya estamos, estamos ricos, estamos listos y tenemos primero a Waka contra Zapata, ve nada más ese Rift de Waka, no lo culminó del todo bien, sin embargo aquí andamos al 100, andamos al 100, así que ajá. ¿Qué onda Monkey69? ¿Cómo andamos man? Bienvenido al stream. Esto ya es el Top 16 perros, así que prepárense, Waka ya acaba de culminar el primer stock y sigue haciendo demasiado daño, 66% cuestión de segundos y no solo eso. Oh, yo dije el stock también, pero se alcanzó a cubrir Zapata, se alcanzó a cubrir, este juego no tiene absolutamente nada de lag. Ey ciego, digan cuándo van a ir al café, quiero ir al café para retar. Viene el Nerf y viene aquí también el Ser, sin embargo no va a conectar, no va a conectar del todo bien. Y viene el power throw, ok, Zapata está haciéndole bastante pelea a Waka, o sea, me está gustando cómo está jugando. Backer se tequeó, por supuesto que sí. Y Zapata está a la delantera, está sintiéndose Zapata, está hypeado, let's go. Viene el Fer, otro, el tercero, tres Fers. Uy, el Zapata está haciendo trabajo, el downer, no, el power kill se va a lo seguro y se salió demasiado apresurado ahí, vamos a ver. El Fer, Waka dice que, dice que él no le afecta, no le afecta el matchup de Ness, dice que él ahorita se va a recuperar con un 0 to D. Pero no, Zapata está haciéndolo demasiado bien, Waka no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Bien, Waka está un poco presionado, él sabe que el grab lo es todo aquí, él sabe que con el grab puede culminar un stock o dos. Dos, así que vamos a ver aquí cómo culmina esto, un momento, Dragon Boruceta. Viene Dash Attack, ok, Waka está en posición para hacer Ledge Trap, Edge Guard y no sé, ok, no se baja. Me gustó esa decisión de Waka, no se decide bajar, no se arriesga con Ness. Nunca se arriesgó con el PK Thunder y el down B va a ser el que va a culminar este stock. Esto depende de un grab de Waka, si puede culminar el 0 to D, este va a ser juego para él o si Zapata se lo va a permitir. Porque no estoy viendo que se lo vaya a permitir, excelente recuperación por parte de Waka y Zapata se lleva el primer juego. Let's go con ese Up Smash. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¿Estamos por hacer historia? ¿Será? ¿Será el comeback ultra desnudo de Waka o será ese...? Miren aquí, aquí tengo ya mi papel listo. O cualquier cosa, eh, por si se viene un comeback o si viene un offset, vergas. Mi papel listo. Y se viene, se viene el juego número 2. Vamos a ver si Zapata logra mantener este estado de ventaja o si Waka se nos va a losers, eh. ¿Te imaginas un losers bracket con Waka? Tiene que ser la pesadilla, la pesadilla de cualquiera que esté en losers. Buen Fer y otro Fer. Ya no va a llegar Zapata de ahí, ni de pedo llega. Ok, sí llegó. Me callaron el hocico. Viene el down B. Y GG. Muy bien jugado por parte de Waka. Vean esa adaptación, pa. Ve la adaptación. La PSK adaptación. ¿Viene un 0 to D? Nah, está la plataforma. Claro que no va a venir un 0 to D. Tuvo miedo, Waka. Tuvo miedo. Viene un down Smash nada más para crear espacio, para crear daño. 46% ya sobre Zapata. Ahorita se está viendo nada que ver a lo que vimos en el juego anterior. Absolutamente nada que ver. Ahorita Waka, su manera de adaptarse al matchup es magistral. Apenas si ha recibido un golpe considerable. Y ahorita el down throw a la B se va a hacer menester. Para así culminar el segundo stock de Zapata. Vamos a ver si puede culminar el tercero. O si Zapata va a adaptarse de una manera monstruosa. Y va a hacer un comeback increíblemente desnudo. Ok, y el upper. No logra conectar. El fair. Oh, Waka nada más veiteando con cada movimiento. Y viene el down B o el up B. Vino el up B y lo falló. Desafortunadamente va a ser un free backer. Un free castigo para Zapata. Vamos a ver si logra culminar el stock con esto. Buen get up attack. Para sacarle provecho al up smash. Viene así el down B. No, viene el backer. Y Waka con ese downer. No, ese ser. Y ese backer va a ser un sólido tristock por parte de Waka. Un sólido tristock. Vamos a ver cuál va a ser el pick de Zapata. Va a ser Battlefield. Y entramos en el tercer y último juego de este top 16. Tercer y último juego. Zapata comenzando bien con esos pick and fire. Haciendo mucho daño. Sin embargo, Waka saliéndose bien con ese down B. Aprovechando la invencibilidad que tiene el movimiento. Tiene el pick and fire una vez más. De nuevo el down B. Impresionante. Waka está nada más metiendo presión en el aire. Excelente backer. Soft backer. A sweet spot backer. Rico se vio eso. Y Waka. Zapata no logra llegar apropiadamente al stage. Desafortunadamente para él. Waka estaba listo para castigarlo con un forward smash. Waka cómo va a castigar esto. Un 0 to D se viene. No. Pero sí se va a venir demasiado daño. 58. 68. Y va en aumento. 84% y Waka ahorita tiene en la mera esquina. Tiene zapata. Zapata apenas y se puede liberar con esa ráfaga de backers. A ver cuál da. Y al final de cuentas dio uno. Viene el pick and thunder de nuevo. Viene el backer también. O sea, Waka la paciencia. Insisto. La paciencia con esos aéreos. También le quiso leer. Le quiso hacer un read demasiado pasado de verga. Vamos a ver zapata. El down smash va a alcanzar a matar. Sí, alcanza a matar. Ven nada más a sus wavelengths. Ven nada más a ese skill. Increíble. Sobresaliente. Waka paciente. Viene el down throw. Ok, paciencia. No, ya no. Ya no va a conectar nada de seguro. O sea, de true combo ya no va a conectar nada. Y el down smash me sorprende que haya fallado ahí. Me sorprende. Buen downer por parte de el Waka. Se espera. Paciente. Vamos a ver qué va a hacer con estos fes. Vamos a ver qué va a hacer Zapata. Waka está en una posición bastante peligrosa. Zapata, ¿cómo va a castigar aquí la recuperación? Opta por una recuperación apta. Sabio. Sabio por parte de Waka. Y viene aquí el backercito para culminar el segundo stock. Viene... Ay, me encantó. ¿Vieron cómo se esperó con ese nerf? Ay, Waka. No. No me hagas esto, por favor. No me hagas esto. Ya el Waka hizo de la nada con puro aéreo. Puro conectando. Nada más esperando 90% de puro aéreo. Waka ahorita se está viendo bastante seguro. Yo creo que este juego ya... Ya estuvo. Ya se culminó. ¿O no? Yo digo que sí. Al menos que Zapata me calle el hocico a sobremanera. Que creo que es lo que va a hacer ahorita. Waka guardó el salto. Excelente forward kill. Ven nada más. Ven nada más ese skill. No puede ser. Zapata está paciente con estos uppercillos. Ok. Waka con el backer. Y hoy el sour spot va a dar desafortunadamente para Waka. Y afortunadamente para Zapata para vivir otro día más. Aquí viene el ser. Otro ser. Oh no. Esto... Zapata se les está yendo difícil. Y se las vio difícil con ese up smash. Uno. Dos a uno. A favor. Wagon. A favor. Gracias.